¿Cómo se puede construir una democracia supranacional? Creo que en relación con este asunto a la izquierda alternativa, radical, transformadora, como mejor preferáis denominarnos, le ha faltado una reflexión a fondo sobre qué significa o cómo se puede construir una democracia supranacional. Creo que no tenemos todavía una buena respuesta para esta cuestión y si nos faltaban algunos interrogantes, probablemente el coronavirus ha venido a añadir algunos elementos de reflexión adicionales a los que esta mañana Juan Carlos hacía referencia. En particular, de pronto somos conscientes de que sin la Unión Europea la gestión post-pandemia hubiera sido enormemente compleja, quizá muy difícil o casi imposible, pero sin los estados la propia gestión sanitaria, etc., hubiera sido también inabordable. Así que tenemos un nuevo elemento de debate en relación con este asunto. Probablemente vivimos, si sumamos un poco todas las cuestiones a las que se han hecho referencia hoy, las policrisis, las cuestiones sobre democracia y legitimidad, el coronavirus, las respuestas parciales de la Unión Europea en relación con este sentido, pues vivimos algo que algún autor ha llamado momento maquiaveliano, una especie de momento de ruptura histórica en el que se abren muchísimas posibilidades y quizá eso sea el interés que pueda tener adicionalmente la conferencia sobre el futuro de Europa para poder encontrar en este justo momento un espacio institucional, en este caso, con más problemas que otra cosa para poder abordar el asunto de cuál es la situación exactamente la Unión Europea en estos momentos y cuáles podrían ser eventualmente algunas propuestas de salida. Yo creo que el consenso, el único consenso razonable en estos momentos es que no podemos seguir como estamos hasta ahora, es decir, eso es imposible, el business as usual no es posible, así que yo creo que se abre un espacio muy interesante de reflexión, de propuesta, etc. Bueno, de hecho, yo les voy a presentar las propuestas que hemos hecho en 2018 con un colectivo que se llama el TEDEM, hay un sitio internet, a lo mejor ya podéis buscarlo, se llama TEDEM.eu, y hemos organizado un manifiesto donde hemos obtenido 120.000 firmas que apoyan estas propuestas. La idea es crear debates sobre la gobernanza política europea. Entonces, ese colectivo está compuesto por economistas, politólogos y juristas, y entre los economistas estaba Tomás Piketty, eso es lo que nos permitió tener bastante cobertura de los medios cuando hicimos esta propuesta. Os voy a presentar, el objetivo es dar lugar a discusiones, a debates, y estamos en la deliberación. El interés es intentar cuestionar, intentar reparar los fallos de la gobernanza política europea. Vais a ver que en el diagnóstico hay muchas cosas que están en común, que son comunes con las que Ido ya ha mencionado. Antes de pasar a las propuestas, hemos hecho tres diagnósticos, que son los siguientes. Muy sencillamente, muy simplemente, el primero es que tenemos que enfrentarnos desde hace ya varios años, antes de la pandemia, mucho antes, a cuestiones transnacionales, que van mucho más allá de lo que podemos tratar a nivel nacional. Y los grandes fallos de nuestro régimen económico actual son, nuestro régimen político actual, debería decir, es que nos cuesta trabajo hacer frente a estos problemas a un nivel transnacional. Un fracaso, un fallo de la gobernanza política es que nos basamos esencialmente, voy a formularlo así, voy a reformular mi frase como de, de hecho, estamos frente a problemas transnacionales del tipo climático, por supuesto, pero también de las desigualdades, y si no nos dotamos de herramientas para arreglar esos problemas transnacionales de manera coordinada, no vamos a llegar a solucionar, a superar los fallos del régimen del sistema actual. Por supuesto, las cuestiones climáticas comprendemos que van más allá de los territorios, pero las desigualdades, lo más importante es que nos hace ver que es un tema que debemos gestionar juntos, es lo que denunciaba nuestro compañero en su discurso, y es que hemos hecho competencia fiscal a partir de los años 80, y la tasa de impuestos, el tipo de impuestos a nivel nacional bajó por esa competencia que hemos instalado en el seno de Europa, porque tenemos que recordar que el mayor paraíso fiscal está en Europa y es Luxemburgo, no son las Islas Caimán. Entonces, necesitamos gestionar esos problemas que se han convertido en problemas que van más allá de lo nacional desde los años 80. Luego, segundo diagnóstico es que necesitamos conseguir recursos juntos. Decíamos, antes de la pandemia, ya que el argumento era decir que había habido ganadores de la globalización y perdedores en los 40 años pasados y que necesitamos para reconciliar a los ciudadanos con Europa, mostrarle a los ciudadanos, demostrarles que podemos hacer transferencias de los ganadores hacia los perdedores. Pero durante la pandemia sí que se han hecho algunas transferencias, curiosamente, pero claro, no es suficiente. Lo que nos ha mostrado la pandemia es que hemos tenido un shock enorme al que hacer frente y no hemos podido gestionarlo solos y hemos tenido que organizar esas transferencias para poder ser capaces de compensar a nivel público lo que lo privado ya no podía producir cuando hubo que pararlo todo. Entonces, el segundo diagnóstico es que necesitamos conseguir recursos juntos, recursos comunes para organizar transferencias. Luego, el tercer diagnóstico es que lo esencial, los fallos de la gobernanza europea son que se basa en una coordinación al mismo tiempo intergubernamental y una gobernanza que está al abrigo de la gobernanza democrática. Europa tiene un nivel de disfuncionalidad, es disfuncional y le falta legitimidad democrática porque se basa en un marco principalmente intergubernamental, lo que favorece relaciones de fuerza entre países acreedores y países deudores y que incrementa las divisiones intraeuropeas. Ese era el caso antes del COVID y lo hemos visto en la crisis de las deudas soberanas. Esa negociación entre gobiernos, completamente protegidos, digamos, al abrigo de la transparencia democrática y eso ha exacerbado conflictos y ha dado bastante poder a los países acreedores para imponer sus condiciones a los países deudores del sur. Además, observamos bien el funcionamiento de la gobernanza política europea. Hay dos instancias particularmente influyentes en Europa y me gustaría decir que el Parlamento Europeo es una, pero desgraciadamente las decisiones que tienen mayor impacto sobre el contrato social de cada ciudadano y ciudadana europeo se toman en el Banco Central Europeo y en el momento del Eurogrupo que reúne todos los meses a los ministros de finanzas de manera informal. Esos son lugares de decisión muy muy importantes y que no tienen que rendir cuentas a los ciudadanos, ni el Banco Central Europeo que es independiente, ni el Eurogrupo que no está inscrito en ningún tratado, tiene que rendir cuentas. Entonces, nos parece importante desarrollar una deliberación democrática a la escala de la Unión y para hacerlo hemos pensado que tenemos que tener más el debate europeo en el debate nacional y también incluir el debate nacional, transmitirlo a nivel europeo. Anegóticamente, no sé cuál es la situación en España, pero en Francia la Comisión de los Asuntos Europeos en la Asamblea Nacional, es decir, en el Parlamento francés, es la única comisión en la que cuando participas en esa comisión como diputado, tienes que participar en otra comisión. No hay un diputado francés que forma parte solamente de la Comisión de Asuntos Europeos. Tiene otro mandato, otra especialidad. Eso es interesante. Observar que los diputados nacionales están bastante poco concernidos por la cuestión europea, les preocupa poco la cuestión europea. Estos son los tres diagnósticos. Problemas transnacionales, necesidad de obtener recursos juntos y problemas de gobernanza política con un problema de deliberación en el seno de la Unión Europea. Las propuestas que hacemos son las siguientes. Creación de un presupuesto de democratización, lo hemos llamado así, debatido y votado por una Asamblea Europea soberana, que no sea el Parlamento Europeo. Ahí es donde tenemos que debatir esto. Pero esa Asamblea Europea, pensamos que necesitamos crearla, y os voy a explicar la composición de esta Asamblea, para dotar a Europa de un poder público capaz de hacer frente a las emergencias europeas, a los shocks, a lo que nos va a venir, como nos dice el IPCC, porque vamos a tener muchos acontecimientos extremos en los próximos años y para gestionar bienes públicos en el marco de una economía sostenible y sólida. El presupuesto, nosotros presentamos el presupuesto en el PDEM, en nuestro sitio internet, en nuestro sitio web, decimos lo que vamos a hacer con él. Yo os voy a explicar solamente cómo lo financiamos. Vais a ver que enlaza con lo que se ha dicho justo hace unos minutos con los compañeros. Vais a ver aquí el sello de Tomás Piquetti, porque tenemos tres impuestos que son impuestos sobre los altos patrimonios, los altos ingresos y las multinacionales. Grandes patrimonios, grandes ingresos y multinacionales decimos específicamente que consideramos un gran patrimonio o altos ingresos, etc. en nuestro sitio web. Y el siguiente sería un impuesto sobre las emisiones de carbono, 30 euros por tonelada, y eso se subiría cada año. Y hemos simulado cuánto nos aportaría eso en Europa, esos impuestos y llegamos a 4% del PIB, lo cual es muy importante, porque podría permitirnos financiar la investigación, formación, universidades europeas, obviamente un programa de inversiones para transformar nuestro modo de crecimiento, para financiar la recepción de los migrantes y acompañar a los actores de la transformación. Aparte de esto, la idea, ya veréis las propuestas, si os interesan, es volver a dar un margen de maniobra presupuestaria a los estados. La idea es obtener impuestos comunes, tomar la mitad de esos impuestos y redistribuirlos, dárselos, dar el equivalente del 2% del PIB a cada país, independientemente de su nivel de ingresos. La idea es poder reducir la presión de los impuestos, de los trabajadores obligatorios sobre bases inmóviles, es decir, los consumidores, los hogares, los consumidores, los trabajadores, porque lo que ha ocurrido en los últimos 40 años es que los impuestos han aumentado para las personas y las empresas que no pueden escaparse de los impuestos y han bajado, al contrario, por la competencia fiscal para las multinacionales, los grandes patrimonios y los grandes ingresos. La idea es volver a dar una capacidad presupuestaria a cada gobierno, a cada estado miembro, para que a partir de ese impuesto en común pueda gestionar estas cosas. Luego estamos en democracia y los derechos tienen derecho a hacer lo que quieran con esos 2% del PIB. Eso se tendrá que discutir en cada parlamento. La propuesta, la idea genial de la jurista Stephanie Enet con la que trabajamos, es que en un primer momento nuestras propuestas no necesitan modificar el conjunto de los tratados europeos y esto está basado en un tratado internacional como se ha utilizado ya durante la crisis de la crisis de las deudas soberanas en el momento de la creación del programa. Perdón, intento recordar el nombre, la sigla en francés. Bueno, luego me volverá a la mente. El programa que consistía en hacer transferencias, bueno, se me ha olvidado, tengo aquí en lapsus, luego os lo diré. La idea es que esto se basa en un tratado internacional y no en una modificación de los tratados. Voy a terminar con lo siguiente, la idea de ese parlamento, de esta nueva Cámara Parlamentaria Europea que completaría, complementaría, tendríamos dos cámaras en Europa, el Parlamento Europeo actual y el Parlamento, esta Cámara Parlamentaria Europea, se basaría en 80% en los diputados de los parlamentos europeos en proporción de cada país y cada grupo político y 20% serían los parlamentarios europeos. ¿Por qué? La idea es que necesitamos para conseguir los impuestos, digamos, recaudar los impuestos para dar esta capacidad de obtener los fondos a esa Cámara, necesitamos darle legitimidad. Y esa legitimidad para nosotros pasa por la transferencia o por una deliberación entre diputados nacionales que tienen esa legitimidad a nivel nacional, tienen esa legitimidad presupuestaria. Luego, también pensamos que al reunir a parlamentarios europeos y nacionales en la misma Asamblea, crear costumbres, hábitos de cogobernanza que no existen. Solamente existen entre jefes de Estado y ministros de Finanzas cuando se reúnen en el Eurogrupo con periodicidad. La idea es, pensamos nosotros, consideramos que esto puede resolver un problema esencial que es el problema de la unanimidad fiscal sobre las cuestiones fiscales en Europa porque la manera en la que hemos construido ese proyecto es no tener necesidad de todos los miembros para empezar. Si cuatro países están de acuerdo para crear esta Cámara parlamentaria, ya se puede empezar, se puede ya recaudar un impuesto juntos y, por ejemplo, España, Italia, Alemania y Francia estuvieran de acuerdo para hacerlo. Hay una Cámara parlamentaria franco-alemana que no hace mucho que debate sobre ciertas cuestiones, pero sí que existe ya. No estamos basándonos en algo que sea completamente irrealista. Entonces, si tenemos los cuatro grandes países que deciden trabajar juntos, recaudar impuestos juntos, hacer que diputados suyos nacionales y diputados europeos trabajen juntos a la altura de la población y de los colores políticos de las diferentes asambleas, en ese momento calculamos el equilibrio y sí que se podría tener peso contra las políticas de austeridad. Aquí tendríamos suficientes diputados anti-austeridad para recaudar impuestos y crear un presupuesto que sea verdaderamente progresista y que permita establecer políticas, formular políticas económicas que sean mucho más coherentes con nuestros proyectos europeos, tal y como intentamos definirlos. Entonces, la pregunta, ya sé que es una pregunta trampa, es cómo se construye un espacio político transnacional. No sé, cuál es el momento en el que estamos en relación con eso en el ámbito de la Unión Europea y qué es lo que podríamos eventualmente hacer para poder construir ese espacio que a mí también, como dices tú y dice Juan Carlos, se me deja imprescindible para poder pensar en una democratización real de la Unión Europea. Gracias por la pregunta trampa, efectivamente, porque me planteas una pregunta para politólogos y yo soy economista, entonces voy a intentar contestar lo mejor posible. De hecho, la pregunta que me planteas es cómo podemos crear alianzas de partidos políticos, un espacio político transnacional en Europa. ¿Y cómo podemos identificar las alianzas políticas? Bueno, empezaría por hablar de cómo conseguimos no hacerlo. Es cuando el presidente francés Macron se opone al sitting candidate en el Parlamento, que para mí era una muy buena idea, porque permitía crear un espacio político transeuropeo. Esta es una manera de no hacerlo. Luego, una manera de hacerlo, nosotros pensamos que el impuesto que está en el corazón del contrato social, dando el poder del impuesto a un Parlamento, a una Cámara Parlamentaria Europea, llegaremos casi automáticamente a crear ese espacio político transnacional, porque si empezamos a deliberar sobre el impuesto en el Parlamento, los ciudadanos estarán muy rápidamente interesados en ese tema. Y eso nos da la sensación de que podemos esperar que todas las herramientas de las democracias se establezcan, se pongan en su lugar, aunque tenemos algunos medios de comunicación europeos, bueno, todavía no deliberamos sobre problemas europeos en medios europeos todos los días, medios de comunicación. Si empezamos a hablar de impuestos y a recaudar impuestos a nivel europeo transnacional, yo estoy bastante convencida de que interesaremos a los ciudadanos en esto, porque está en el corazón del contrato social, porque hablaremos de redistribución, porque hablaremos de ganadores y perdidos, y eso hará que la gente hable. Entonces, la idea es, bueno, ¿por qué no darlo al Parlamento Europeo? ¿Por qué no dar esa competencia? ¿Por qué proponemos esto? Bueno, idealmente nos gustaría que el Parlamento Europeo tuviera la competencia de ocuparse del presupuesto, y supongo que Ido ya no estará en contra de esta idea. La idea de construir una segunda Cámara Parlamentaria es para intentar tener una legitimidad nacional también. La idea es que hay una legitimidad nacional para tratar del presupuesto a los distintos niveles. Este año estamos debatiendo la ley de las finanzas para 2022, y aquí hay muchos debates, y aunque tengamos un Parlamento que no está muy equilibrado en Francia, pero sí que tenemos muchas discusiones en la sociedad francesa acerca de estas finanzas. Si pudiéramos hacer eso a nivel europeo, tendríamos deliberación respecto al problema. Es que los parlamentarios europeos tienen un problema de legitimidad. Pienso yo, sin ninguna ofensa, sin ninguna intención de ofender a Ido ya, que hace un trabajo extraordinario a nivel europeo, y que el Parlamento Europeo hace un trabajo espectacular, pero creo que hoy en día hay un déficit de no hay suficientes competencias en este Parlamento. ¿Por qué? Porque hay un problema de legitimidad, y es una pena. El speech and candidate habría sido una manera de dar legitimidad, pero ni siquiera se ha conseguido hacer eso. La solución no es retirar poder al Parlamento Europeo actual, es intentar dar poder parlamentario a Europa para dar una legitimidad de hablar de impuestos. Una vez que hablemos de impuestos, que debatamos esos, estaremos en el corazón del pacto social. Anlog, esta vez me gustaría hacerte una pregunta que fuera una pregunta dirigida a una economista, y es, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que ha sido el gran mito neoliberal, por ejemplo, en relación con los bancos centrales de la independencia del Banco Central? Juan Carlos ha hablado bastante intensamente sobre el tema del neoliberalismo, y uno de los grandes mitos, de los grandes relatos, ha sido cómo separar el mercado de la política pública y de las decisiones públicas. Entonces, como economista, ¿qué conclusiones crees que podríamos sacar de lo que ha sido esa independencia del Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo efectivamente tiene un estatus independiente, llegamos a una situación en la que la política monetaria depende del camino que hemos adoptado, es decir, que las decisiones... El Banco Central Europeo ya no puede tomar las medidas que quiere tomar en función solamente de su mandato, es decir, que si solamente se fija en la estabilidad de los precios, y en el ciclo en general, podría tomar medidas que tendrían un efecto extremadamente negativo sobre las deudas públicas. Hay tanta deuda pública en el Banco Central Europeo que nos podemos preguntar por la naturaleza independiente de la política monetaria, y ellos mismos se lo plantean. Entonces, hemos llegado a algo extremadamente ambiguo, que es endógeno desde mi punto de vista, porque el Banco Central Europeo ha tomado un lugar que ya no tienen los estados. Como no somos capaces de abordar problemas transnacionales, como no tenemos la gobernanza política para hacerlo, el Banco Central está reemplazando, ha ocupado el lugar que tendría un gobierno, un sistema federal, si existiera. Es la razón por la que no tenemos ese problema verdaderamente en Estados Unidos, tenemos muchos menos problemas en Estados Unidos en este sentido, y ese es un fracaso de la gobernanza, es un problema ligado al sistema neoliberal y verdaderamente que está muy vinculado a los fracasos, a los fallos de la gobernanza política. Y aquí, rápidamente, lo que quisiera es deciros que estoy un poco dividida, porque como el Banco Central no es un banco que sea electo, no tiene que rendir cuentas, o tiene que rendir cuentas muy superficiales al Parlamento. Y me molesta un poco la idea de ampliar su mandato, si no compensamos eso con mucha más democracia en el seno del Banco Central Europeo. Y aquí tendríamos que reflexionar sobre ver si queremos más democracia en el BCE o si queremos dejarle menos peso, un poquito menos peso, dando más peso a los estados, es decir, volviendo a darles capacidad presupuestaria para que puedan hacer algo. Una vez más, el Banco Central ha ocupado el lugar de los estados porque los estados no tenían capacidad presupuestaria para responder a los problemas. Entonces, yo pienso que tenemos que verlo. No estoy segura que haya que democratizar completamente la BCE. A lo mejor hay que dar capacidad de presupuesto a los estados. Y estaba buscando el European Stability Mechanism, ese era el término que se estableció con un tratado internacional. Ese es el término que se me fue de la cabeza.